Y esta canción se lleva a salvaje Y esta canción se lleva a salvaje Alza la piel, busca prevalecer Firmando al escante, salva a mi ser que no ves No piso saber lo mate, a la hora de estar a la brisa dominante No piso esta tarde, a la hora de estar en la prisión No piso saber lo fomitable La pura montancia del color de vaga Y no guarda, señor, en tu alegría Contravesar la piel, busca prevalecer Firmando al escante, salva a mi ser que no ves Contravesar la piel, busca prevalecer Firmando al escante, salva a mi ser que no ves Firmando al escante, salva a mi ser que no ves Firmando al escante Y noonga ¡Gracias! ¡Gracias!